¡Suscríbete! 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 que tuvo que el Senado de la República, el senador por la provincia de Pederales, Violy Sánchez, que es uno de los proponentes de un plan, que lo que buscaba es devolver a las personas que tienen dinero dentro de los fondos de pensiones, devolverle un 30%. Hay mucha gente que ha llamado, la gente del pueblo quiere que le den su 30%. Finalmente ese 30% no parece que vaya a prosperar, se dijo que ese dinero estaba en el Banco Central, que eso iba a dañar la economía, todo eso. Pero el gobierno dominicano ha anunciado recientemente que el Ministerio de Hacienda adquiere 40 mil millones de ese dinero que estaba en el Banco Central. La diferencia en esta operación, que yo creo que debe ser suficientemente explicada y que pudiésemos tener, y tengo todo el interés de tener diferentes expertos que expliquen qué fue lo que pasó en esta operación, es que en el Banco Central el gobierno no podía usar ese dinero y ahora podrá usarlo. O sea, el gobierno va a usar 40 mil millones, queda libre de manos abiertas del Estado Dominicano para darle uso. Y estaba, ese dinero del Banco Central no se podía tocar, entonces pasa Hacienda. En esa operación las AFP ganan porque suben un porciento a los intereses de esos recursos. Se supone que si ganan las AFP, aunque es de menor cantidad, ganan los que están ahorrando ahí. Pero ese dinero va a ser administrado incluyendo unos 10 mil millones que se van a destinar, dice, a construcción. Bueno, la idea básica que se ha dado, y de hecho ayer publicaba una nota del periódico El Día, que yo les invito a que la busquen, es que con ese dinero se piensa dinamizar la economía. Pero creo que es necesario que hablemos de lo que pasó. Entonces, a raíz de lo que pasó, el senador Dionís Sánchez tuvo esta participación que ustedes van a ver ahora en el Congreso Nacional, en el Senado de la República. Yo voy a poner a Dionís y vengo otra vez para comentarles un poco de esta iniciativa. Cuando nosotros decidimos presentar el proyecto de las AFP, no lo hicimos más que movido por el interés de los empleados que estaban quedando sin empleo. De ahí nace la idea. Nunca movido por otro interés. Y he escuchado a muchos tratando de descalificar este tema, o tratando de hacer oído bonito a quienes quizás mueven la grasa, pero sí voy a exigir que los colegas que se refieran al tema tengan el debido respeto, porque yo he respetado a todos mis colegas siempre. Nunca he tomado un proyecto de nadie para tratar de desprestigiar o hablar mal de un colega. Busquen otro mecanismo, otros métodos para acercarse a quienes ustedes entiendan que deben acercarse, pero no desmeritando un proyecto como este. ¿Por qué repito que si este proyecto ha sido popular es por lo fatal que es esa ley 8701? Si este proyecto ha adquirido la popularidad en el pueblo es porque esa ley es una desgracia realmente. Que tenga esa ley más de 10 mil millones de pesos de herederos que tienen que reclamarlo para poderle entregar y cualquier papelito, cualquier subterfugio evita que el heredero reciba ese dinero. Es una desgracia de la que nosotros somos compromisarios. Que una gente después que dura 30 años ahorrando de su dinero va a recibir un 11% del salario que recibe, que gana, es una desgracia que nosotros somos compromisarios de ella. Y que tú tengas tu dinero, se lo da a un administrador, que son los mismos dueños de los bancos, administrar, de las ganancias de ese año él dispone inmediatamente de lo que le corresponde a él, mientras que el dueño del dinero tiene que esperar 30 años para ver si le toca una migaja de ese dinero. También es una desgracia que nosotros somos compromisarios de ella. Y a los que me dijeron que ese dinero no estaba en las manos, y ese fue el primer argumento que esgrimieron, yo lo sé, aparecieron 40 mil millones de pesos de ahora para ahorita, para lo que se planteó. El proyecto no es tan descabellado como se ha querido decir. Lo que pasa es que va dirigido a beneficiar a la grande mayoría y probablemente afectar los intereses de los que más tienen. Bueno, ahí tienen ustedes, era el senador Dionis Sánchez de Pedernales, que está diciendo, bueno, nosotros estábamos haciendo una propuesta y nos dijeron que no había posibilidad de mover ese dinero, pero ahora se ha movido ese dinero de todos los trabajadores que tienen su dinero en el fondo de pensiones, y no lo podían usar los trabajadores, lo va a usar el Estado. Eso es lo que está diciendo Dionis Sánchez. A mí me parece que en este tema hay poca explicación. Yo creo que un tema de esa naturaleza, cuando se trata de 40 mil millones de pesos que pertenecen a los fondos de pensiones, una movilidad como la que se dio debió estar sometida a un poco más de escrutinio público. Hay muchas preguntas por hacer. Por ejemplo, el periódico El Día ha publicado una parte, primero incluso su director se quedaba en redes sociales, que cómo era posible que no se explicara, que no se dijera de dónde salió el dinero, simplemente que 40 mil millones fueron comprados por Hacienda, de los fondos de la AFP. Pero cómo fue, de dónde salió. Y después se recibió una carta, y de hecho el periódico El Día publicaba algunos de los datos, que lo que están señalando es que ese dinero ya estaba en el Banco Central, y lo que hace es que cambia. Hay un escrito de Bernardo Castellano, que tiene un artículo, que yo quisiera compartir con ustedes en una parte nada más, como para comprender esta operación. Él dice, las AFP tenían 40 mil millones de pesos en bonos que emite el Banco Central para cubrir su déficit cuasifiscal. El Banco Central libera los bonos de la AFP por 40 mil millones de pesos antes de su vencimiento, y entonces la AFP lo utiliza para comprar bonos o deuda emitida por Hacienda. La deuda consolidada del gobierno no aumenta una parte, 40 mil millones, cambia de un bolsillo, o sea, del Banco Central, a otro bolsillo, que es el Ministerio de Hacienda, pero ambos bolsillos pertenecen al mismo pantalón, que es el Estado. El dinero de la AFP en el Banco Central no ejercía presión sobre el dólar ni la inflación, pues era un dinero que estaba congelado. Ese mismo dinero en manos de Hacienda es para ser gastado. Aumentaría la inflación y ejercería presión sobre la tasa de cambio, dice él. Ahora mismo el Banco Central tiene un faltante en su déficit cuasifiscal de 40 mil millones de pesos. En algún momento el Banco Central emitirá bonos por 40 mil millones para cubrir ese faltante y en ese momento la deuda va a subir, porque ya esto que cubría ese faltante no existe, básicamente. Esa misma operación se pudo haber realizado para devolverle a los trabajadores que cotizan en la AFP, que son los dueños de ese dinero, esos 40 mil millones, en vez de dárselo al gobierno y eventualmente a los empresarios, dice Bernardo Castellanos. Es parte de un artículo que él escribió y que yo les invito a que lea. Ese artículo de Bernardo Castellanos que se llama Triangulación de Deuda. Pero bueno, al margen de esto, es importante, yo quisiera sugerir que la gente se informe y busquen, yo subí a mi cuenta de Twitter el artículo que publicaba el día, no hay mucha información. He conversado con algunos especialistas y pensamos hacer aquí en el programa algunos espacios para hablar de esos 40 mil millones. He tenido acceso, aparte de la documentación incluso, y estoy leyendo esa documentación. Estos son de los temas fundamentales. O sea, cuando se trata del dinero de los trabajadores que tienen este dinero en la AFP y que les dijeron, oye, señores, no se puede mover el dinero de ustedes, ahora sí se mueve de un bolsillo a otro dentro del mismo pantalón que el Estado. Estaba, como bien dice Bernardo, estaba en el Banco Central, estaba congelado, lo mueve en Hacienda, lo pueden utilizar. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Quién explica eso? ¿Por qué razón se hizo eso? ¿Para dónde va ese dinero? ¿Cuáles son las normas? ¿Quién lo va a regular? ¿En qué se van a utilizar? ¿Cómo va a utilizar el gobierno? Bueno, en esta etapa ya crítica, estamos en pandemia y estamos en un proceso electoral. Dos etapas críticas que son muy sensibles en la economía de un país. Entonces, es bueno saber qué fue lo que pasó. Me parece que hasta ahora no hay una respuesta suficiente. Entonces, ahí tienen usted lo que decía Dionis, que de alguna manera lo que tocaba era el interés de los trabajadores. Él dice, bueno, señores, si nos decían que los trabajadores no podían tener acceso a un 30, de repente ahora sí apareció el dinero para que lo tenga el Estado. Es básicamente, y los dueños del dinero ni siquiera son suficientemente enterados. Entonces, eso es necesario, saber, tener conocimiento. Como les digo, he podido leer parte de una documentación relativa a este proceso y también conversar con un especialista y espero la próxima semana realizar algunos programas aquí sobre eso. Pero lean ustedes lo que ha salido desde este momento, que es bien poco. Yo me voy a ir a la pausa y cuando regrese, ustedes recordarán, que en este programa presentamos la basura o los desechos biológicos, porque son desechos biológicos, del operativo, que fue un operativo fallido, un operativo inexplicable, un tollo de operativo que se hizo en la Ciénaga. En la Ciénaga llegaron brigadas de la Armada Dominicana, eso es lo que me dicen, que son de la Armada, acompañados de miembros del Servicio Nacional de Salud. Dice el ministro de Salud que no estaban informados, siquiera que no estaban notificados del ministerio, realizan pruebas masivas de pruebas rápidas. 26 personas dan positivos. Después, al otro día, que era viernes, después que pregunté sobre esto, le hacen pruebas rápidas de nuevo. Los vecinos meten a cuatro de lo que habían dado positivo y dan negativo. Y se repiten todas las pruebas, y las pruebas son negativas para todos. Quiere decir que ahí se produjo un falso positivo. Nadie sabe cómo se produjo eso. Pero si ya el operativo era de por sí cuestionado, aparece en un basurero las batas que tenían quienes hicieron las pruebas, batas quirúrgicas, los guantes que tenían. Y también aparecen las pruebas, pruebas usadas, y dicen los vecinos que había pruebas no usadas. Pero en las pruebas usadas estaban los nombres de alguno de los vecinos. Es decir, no fue una prueba que alguien lanzó, porque ahí estaban los nombres de las personas que se habían hecho las pruebas en la comunidad de la Ciudad. Al ministro, una periodista le preguntó sobre esto, y él le dio una respuesta. ¿Qué va a pasar con el personal que lanzó esos desechos biológicos violando todas las normas en un basurero de la Ciénaga? El ministro lo responde cuando regresemos a esta pausa. Señor director, nos vamos a la pausa y regresamos de una vez en la cosa como es. Gracias. 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 Gracias.